Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, José Luis Cuevas de Grupo Fórmula. Da la impresión que el equipo mexicano ayer, como lo comentaba, podía estar ante su partido más importante de su proceso. Da la impresión que esta base de jugadores, esta defensa central que presentó, la línea de cuatro en general, y vamos, los once que terminó poniendo el terreno de juego, apuntarían hasta cierto punto a ser un equipo que pueda ser ya base de cara a la Copa del Mundo. Parece que la calificación, tarde o temprano, va a llegar para el equipo nacional. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que tendría que darle al grupo, tomando en cuenta que Honduras hoy hizo que tropezara Panamá, y seguramente, más allá de que no habrá afición en el estadio de Honduras, va a ser una aduana complicadísima? ¿Cuál es el mensaje hacia el interior del grupo, y si me podría confirmar lo de Alexis Vega y la suspensión para el partido del domingo? Sí, pero Alexis Vega está confirmado. El mensaje es continuar por esta senda, como acabo de decir. Enfrentamos a un rival que, si bien no tiene posibilidades, siempre es muy duro, muy fuerte, y sobre todo jugando en su cancha. Hoy jugando de visitante contra Panamá, no diría que lo dejó afuera de la Copa del Mundo, pero le sacó dos puntos que pueden ser importantísimos para Panamá, porque inclusive perdió el cuarto lugar, y nosotros aferrarnos a esta línea del partido de hoy. Creo que ese es el camino, no solamente para los dos partidos que quedan, sino también para el transcurso del año. ¿Y este once sí es su base? ¿Este once sí es su base? Perdón. No, es muy difícil de poder decir. Yo antes hice una mención al mediocampo que jugó hoy. Hoy es el mismo mediocampo que jugó contra Costa Rica, y contra Costa Rica fuimos muy criticados, y hoy ese mediocampo jugó muy bien. Entonces, las cosas no pasan aisladamente. Es decir, cada uno de estos futbolistas, en algún momento desde el 2019 a esta parte, ha trabajado con nosotros Montes, Vega, Sánchez desde siempre, Antuna, bueno, me estoy olvidando de muchos de ellos, incluso en partidos que no son de fecha FIFA, Eri Aguirre, Jesús Angulo, bueno, estamos evidentemente produciendo un recambio que tiene un aval en lo que empezamos en el 2019, y que se confirma con los Juegos Olímpicos. Esto no es algo que pasó por casualidad, esto es algo que estaba pensado, hablado, con Gerardo, con Nacho, con Jaime Lozano y su cuerpo técnico, donde incluso durante el año pasado le dimos prioridad justamente a los Juegos Olímpicos para el desarrollo de estos futbolistas. Entonces, no aparecen de un día para el otro, no están acá por arte de magia. Antes me preguntaban por Vázquez, Vázquez jugó de titular en los dos partidos más importantes que tuvimos el año pasado, que fueron Canadá y Estados Unidos de visitante. Entonces, acá lo que hay que observar es que se va acrecentando la gama de elección. Y entonces, por dar un ejemplo, Arteaga sabe que compite con Gallardo, Gallardo sabe que compite con Arteaga, y eso es bueno para nosotros. Sánchez sabe que compite con Julián Araujo y viceversa. Entonces, esto a nosotros nos da una gran tranquilidad. Hoy Néstor Araujo tuvo un problema gastrointestinal en las últimas 48 horas, y sabe que Johan tiene una competencia muy fuerte. Entonces, yo creo que esa es la manera en la que puede crecer un equipo y una selección, alimentando la competencia interna. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el inicio, más allá de que a veces los resultados hacen que nos olvidemos de que estas situaciones vienen de largo tiempo y no son nuevas. Gracias. Gracias.